Ratio, 0-5 Boston, EU, con base en una mejor primera mitad, Celtics de Boston cimentó la victoria por 92-87 sobre Bucks de Milwaukee y se puso 3-1 para ir por una victoria para lograr el pase a la semifinal por el campeonato de la Conferencia Este, en los playoffs de la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA. Celtics se las ha arreglado para sumar triunfos sin su estrella Kiri Irving, quien el pasado 8 de este mes pasó a cirugía para el retiro de dos tornillos y una limpieza por una infección en la rodilla izquierda. Ante su ausencia, varios de los integrantes del equipo han tomado la batuta en una ofensiva general y esta noche correspondió al dominicano Alorford ser el mejor canastero con 22 unidades, además de 22 rebotes y 3 asistencias. Terry Rozier lo respaldó con 1-6-3-5, Hyland Brown con 1-4-6-2 y Marcus Morris con 1-0-8-2, y uno de los factores que manejaron a favor fueron los 50 rebotes ganados por 37 de los contrarios y también una efectividad total de 42,0% en tiros de campo por 36,8 de los visitantes. El alero Chris Middleton lideró el ataque al aro de Boston en un gran intento por la remontada, con 23 puntos, seguido de Javar y Parker con 17, el griego Gianni Santetok, Sampo y Eric Bledsoe con 16. N-T-X-J-L-S-A-G-G-V